Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todo bienvenido a 360 grados, un programa de la Televisión Befertina Nacional, que bueno compartir la jornada de este martes, 31 de marzo, últimos días del tercer mes del año, en compañía del doctor Humberto Salazar. Buenas tardes don Freddy, ¿cómo está? Doctor, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, mirando que se termine el mes de la primavera, el mes más hermoso del año, el mes de marzo, sobre todo porque mi hija mayor nació el día de la primavera, 21 de marzo. Ok, sí, 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 es la estación más bonita. La estación más bonita, ya están incluso, usted puede ver en la prensa internacional, los cerezos en flor en Washington, que son famosos. No, no, es un espectáculo. Exacto, que son famosos, ahí en la avenida Pensilvania, ahí están ya los árboles renovándose de nuevo con sus hojas. Y aquí, doctor, hay un referente, el Jardín Botánico presenta su exposición de orquídeas durante el mes de marzo, que ha estado abierta, pero además eso se pone precioso porque el Jardín Botánico es un verdadero jardín. Eso es tradicional, hace muchos años que se celebra la exposición de orquídeas. Hay algunos amigos que tengo que se han dedicado a eso. Sí, sí. Es un hobby o una actividad que relaja mucho aparentemente, igual que el tema de los bonsai. Ah, sí, sí. Que relaja mucho, que da mucha paz. Entonces yo tengo varios amigos que se han dedicado a tener orquídearios en su casa. Tengo, la esposa mía es fanática de las orquídeas y el patio de nuestra casa aquí en Santo Dominguez. Tiene preciosidades, pero además mi comadre, Altagracia Salazar. ¿Y mi prima? Ah, pues sí. Mi prima. ¿Usted sabe que es prima mía? Ajá. Claro que sí. Sí, pero mire. Ellas son dos hermanas. Ya. Su padre era primo de mi papá. Vivían en guerra, en el municipio de Guerra, porque los Salazar del lado de Altagracia, somos tres gatos, no somos la misma familia de los de San Francisco de Macorís. Pero ella me dice que de Nizao, entonces es de guerra. No, no, ellos vivían en Nizao, se mudaron a Nizao, pregúntele. Ella y su hermano vivían en Nizao también, pero es prima mía, Altagracia. Pues ella tiene preciosidades. Ella tenía que entrevistarme. No, no. Sí, porque dice que los lazos familiares le impiden ser agresiva conmigo. Ella tiene conmigo un trato y un afecto muy especial y particular que no los reciprocamos. Entonces tenemos un amigo común, el señor Orlando Gil, que es insidioso como el solo y siempre nos quiere echar a pelear. Ah, sí. Y ella dice, mira, por más que tú te esfuerces con mi compadre no va nada. A él le encanta poner a pelear a la gente. Él quizás no me quiere bien, yo nunca le he hecho nada, pero a Altagracia sí, a Altagracia la sangre pesa mucho. Sí, yo le tengo un particular afecto porque es la mujer más trabajadora que yo conozco. Salazar. Salazar, don Freddy. Con decirle que esa mujer se levanta antes de las cuatro de la mañana todos los días incluyendo los domingos. Sí, señor. Y todavía la día y la noche está afanando. Sí, señor, trabajando. Sí. Porque eso fue lo que le enseñaron en su casa. Sí, señor. Bueno, pues nada, un saludo a... Un abrazo, Altagracia. Sí, a la comadre. Mire, doctor, antes de entrar a la política, que está interesantísima, quisiera que le diéramos un vistazo al tema de la Semana Mayor, la Semana Santa, sus actividades, sus bondades y sus espinas también, porque hay de todo en esta Semana Santa. Fíjese cómo las autoridades se ponen en guardia y despliegan más de 50 mil personas a trabajar con las orientaciones, la prevención y también a evitar que el exceso de entusiasmo contamine la playa con el ron, los ruidos, las fiestas y esas cosas. O sea, fíjese cómo le digo, la bondad es el mensaje de la iglesia de que es un momento de reflexión, que la gente tiene que, todo lo que vaya a hacer, hacerlo con la debida prudencia, que donde quiera que usted esté, le dedique un minuto de oración a recordar qué se celebra en Semana Santa. Sin embargo, cuando usted mira la foto que tenemos en pantalla, usted ve qué es lo que celebra en Semana Santa. Semana Santa incluso, don Freddy, este año, y hoy es Martes Santo, comenzó con la noticia de que solamente en el día de ayer murieron 15 personas en las carreteras de la República Dominicana. La República Dominicana es el país del mundo que tiene la medalla de oro en cuanto a muertos por cantidad de habitantes, por accidentes de tránsito, 41 muertos por 100 mil. Para ponerle un ejemplo de un país desarrollado, en Estados Unidos estamos hablando de 6 muertos por 100 mil habitantes. Entonces, la República Dominicana, que tradicionalmente, todos los fines de semana estamos contando muertos, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, que comienza en cuanto a desplazamiento en el día de mañana, porque hay mucha gente que ya sale de la ciudad en el día de mañana para volver el domingo. Nosotros vivimos de operativos en operativos, y yo soy de los que creen que los operativos no son más que cuando asume un Estado su fracaso en políticas públicas. Nosotros tenemos un grave problema de seguridad vial, nosotros tenemos un grave problema de presencia de conductores embriagados en cualquier momento, en las ciudades o en las carreteras, nosotros tenemos un grave problema de violación permanente de las leyes de tránsito, nosotros tenemos un grave problema de que nuestras calles, nuestras avenidas, nuestras carreteras, son verdaderas selvas, donde el más apto o el más bravo es el que podría sobrevivir. Y lo cierto es, don Freddy, que este operativo de Semana Santa, cada año lo que nos trae es un conteo macabro de muertos. Nosotros lo que deseamos a nuestros televidentes es, primero, si usted no tiene que salir de la ciudad, no salga. No sale. En mi caso yo no voy a salir. O sea, no es obligado tomar una carretera para estar en una playa hacinada, con miles y miles de personas, casi, mírelo, mírelo, casi uno encima de otro, en playas en las cuales usted prácticamente ni se puede mover, simplemente porque la moda es salir de la ciudad. Pero si usted sale, si decide salir, sea responsable. O sea, la responsabilidad suya es asegurarse usted y asegurar a su familia. Y lo que yo he vivido, no solamente en Semana Santa, sino en las carreteras dominicanas, las cuales tomo la menor cantidad posible de veces que pueda, don Freddy, es que uno tiene que ser casi un torero en las carreteras dominicanas. En las carreteras dominicanas no se plantea nadie que haya un tránsito, por lo menos decente, y que los conductores sean controlados por las leyes. Cuando yo escucho hablar de que AMET detuvo 85 personas hace una semana por exceso de velocidad, es una cifra risible, porque en el país ni los camioneros, ni los guagüeros, ni los choferes de carros privados o públicos, para nada tienen en cuenta lo que es la ley de tránsito. Y lamentablemente, el próximo martes, cuando usted y yo estemos aquí, nosotros esperamos que no sea así, pero sabemos que las cifras de muertos por intoxicación alcohólica, por heridas de arma de fuego, por heridas de arma blanca, porque todo el mundo desde que se toma tres tragos se cree Superman o Batman, y cree que puede atropellar a los demás. Entonces nosotros quisiéramos tener la esperanza de que los dominicanos y dominicanas tomaran la Semana Santa como lo que es, la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, y la alegría del Domingo de Resurrección, que es lo que lo diferencia de los demás que dicen ser dioses. Jesús resucitó, es el único profeta, es la única persona donde hay testimonios de que resucitó, y por eso es que como venció la muerte, es el salvador de los hombres, y eso es lo que conmemoramos. Así es, pues mire, doctor, debo de hacerle un comentario, que se lo hice también al director del COEA, General Mende García, sobre lo negativo que es para el manejo de esta temporada, que los muertos de accidentes de tránsito se comiencen a contar desde el Domingo de Ramos, es injusto, porque el operativo preventivo se inicia el jueves, entonces en el país, independientemente de que sea Semana Santa o no, hay un determinado número de accidentes que ocurren todos los días. Usted ve en la carretera del Cibado, en la carretera del Cibado, en la carretera del Cibado, en todos hay accidentes. Con solo decirle que el domingo hubo 11 muertos en accidentes, pero eso no son accidentes de Semana Santa, son accidentes ordinarios, hasta el miércoles. Entonces, le hacemos un flaco servicio de orientación e información a la sociedad, diciéndole que ya van tantos muertos, como he oído decir, porque vamos a contabilizar los muertos, los accidentes, después que se monte el operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, se suspende el transporte de carga, de vehículo de carga no autorizado, se tira esa gran cantidad de gente a las calles, a la carretera, a la montaña, a las playas, entonces ahí comencemos el conteo, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es que es lamentable que tengamos que contar muertos. La República Dominicana, en América Latina, en el mundo, don Freddy, es el lugar de la tierra donde más muertos hay por accidentes de tránsito, y no contemos las personas jóvenes que quedan paralíticas, que quedan con pérdida de miembros, que quedan con imposibilidad de trabajar por largas temporadas por el tema de accidentes de tránsito, o quizás para siempre, que quedan en silla de ruedas, que pierden miembros, con un agravante que tiene esto, que es que en la República Dominicana solamente en esta Semana Santa habrá dos hospitales traumatológicos funcionando. El Hospital Juan Bosch, que queda cerca de la Comunidad de La Vega, y el Hospital Nearias Lora, porque el Hospital Dario Contreras no está funcionando a plena capacidad. Todavía, sí. No, no está funcionando a plena capacidad. Pero para Semana Santa me imagino que lo ha visto. No está funcionando a plena capacidad todavía. Hay problemas con el agua, hay lugares que no hay agua, la emergencia está cerrada, hay múltiples problemas, porque ese hospital lo inauguraron para ponerlo como ejemplo de una obra que se había hecho antes del 27 de febrero, e incluirlo en el discurso del presidente Danilo Medina. Y lo que ocurre es que, don Freddy, lamentablemente, este es un gobierno minimalista. Este es un gobierno que todo lo trata de forma mínima. Aquí no debería haber ya... Doctora, a usted no le luce, está haciéndole crítica al gobierno. A mí me luce. Porque usted hasta hace pocos días, usted era funcionario de este gobierno. Y del área de la salud. Y ellos, los que están en el área de la salud, saben que esto que estoy diciendo lo hacía dentro del gobierno, delante del mismo presidente de la República. Y él lo sabe, si nos está mirando, y lo saben sus funcionarios. Ahora, como no tengo ningún tipo de compromiso con este gobierno, porque no soy funcionario, disciplinadamente como funcionario del Estado, como funcionario de la salud, hacía las críticas adentro, como me correspondía. Pero en este momento yo no soy funcionario de nada. Yo puedo decir lo que considere y lo que viví. Este es un gobierno minimalista. Existe un plan de traumatología para todo el país, donde a través del Banco Mundial se hizo un acuerdo para construir unidades pequeñas de traumatología en toda la geografía nacional, de modo tal que nadie que tuviera un accidente estuviera a menos de una hora, ida y vuelta, de traslado de un centro de salud donde haya personal especializado. Y aquí hay ortopedas suficientes para hacer eso. Pero lo que se hizo fue agarrar 1.700 millones de pesos y ponerlo, porque a nadie le preguntaron tampoco, don Freddy. O sea, usted dice, a mí no me luce. A mí me luce, porque los planes están ahí y los proyectos están ahí. Lo que ocurre es que este es un gobierno minimalista que no le hace caso a los técnicos del sector salud y en la República Dominicana tenemos una grave crisis del sector. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente que yo le recomiendo a todo el que vaya para el sur que no vaya, don Freddy. Si usted va a tomar la carretera del sur, no vaya. De San Cristóbal para allá, si usted tiene un accidente, no va a tener a nadie que lo atienda. Usted no tiene un solo hospital traumatológico ni servicio especializado, desde San Cristóbal hasta Pedernal. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo ha pensado eso? O sea, si uno tiene un accidente... Hay que traerlo a la capital. Hay que traerlo a la capital. ¿Y a dónde lo van a traer? Porque el hospital Darío Contreras I está en muy mal sitio ya. Usted no sabe que eso lo inauguraron en 1961. Sí, sí. ¿Y usted sabe por qué lo pusieron ahí en el 1961? Estaba fuera de la ciudad. Porque estaba fuera de la ciudad. O sea, los hospitales traumatológicos no pueden estar en el medio de la ciudad en medio de un tapón permanente. Bueno, ahí metieron una cantidad de dinero. Que en algún momento, y yo soy de los que creo, don Freddy, que la OISOE hay que cerrarla. Porque esa es la fuente principal de escándalo de todos los gobiernos. Doctor, pero recuérdese una cosa que prometimos a los televidentes hablar de dos temas. La Semana Santa y la política. Y usted se me está... No, esa es la Semana Santa. No, esa es la Semana Santa. Yo estoy hablando de un déficit hospitalario de atención en traumatología para todos los que se atrevan a tomar las carreteras. Yo estoy hablando de que cuando usted cruza el peaje de Villa Altagracia hasta La Jabón, y por el lado de Semana, hay de Semana, don Freddy. Yo que viajo mucho por ahí, yo voy persignándome todo el camino para que no me pase nada. Porque por ahí sí es verdad que no hay nada. Y para el Cibao solamente está el Hospital Juan Bosch. Y para el Este, ¿usted sabe cuál es la ciudad o la provincia de mayor cantidad de accidentes y muertes per cápita del país? La provincia de Altagracia. Ah, sí, sí. En la provincia de Altagracia... La gran cantidad de gente y el movimiento vehicular. Entonces, en la provincia de Altagracia tampoco existen estos servicios. Y yo lo que digo es que, perfecto, que hagamos un operativo, pero un operativo de Semana Santa es simplemente la confesión de que las políticas públicas no están funcionando. Lo mismo que un operativo médico, políticas públicas en el área de salud no están funcionando. Un operativo de alfabetización, por ejemplo, las políticas públicas no funcionaron para evitar que hayan alfabetos, etc. Todo operativo es una confesión de un Estado de que las políticas públicas de mediano y largo plazo no están funcionando. Pues mire, doctor, yo, para concluir el tema de la Semana Santa, hago mío, y se lo transmito a ustedes, los televidentes, el mensaje de la Iglesia, repetido hoy por nuestro Cardenal López Rodríguez, que invitó a pasar la semana dentro de un clima de oración y prudencia. Igualmente, el llamado que hace la Iglesia a los políticos en campaña, que hagan un alto. ¿Usted qué va a hacer en Semana Santa, don Freddy? Yo le digo que hagan un alto a los políticos. Que se amansen, fue lo que dijo el Cardenal. A los políticos que se amansen. Y ahora... Ustedes lo dicen fuera de muy diplomática. Lo que dijo el Cardenal, que se amansen. Amáncense los políticos. Y hago un reconocimiento al ingeniero Vargas Maldonada, que acogió el llamado de la Iglesia. Invitó a su partido, a su dirigente, a que paralicen desde hoy, martes, toda actividad política que se va a reanudar después de Semana Santa. Ojalá que cada político, que son muchos, que están en campaña, haga lo propio. Invite a su gente a recogerse. Dígame usted qué va a hacer en Semana Santa. Mire, yo tengo mi segunda casa. Cerca aquí de la Casa. Se la ha ganado con mucho trabajo. En Juan Dolio. Entonces, ya hay una parte de la familia que está allá. Yo, en la medida que vaya reduciendo mis horarios de trabajo, voy poniendo el estribo en el caballo. Ah, perfecto. Yo espero que mañana, después de 360 grados, ya de aquí me voy para allá. Tranquilo ahí. Le voy a hacer una recomendación. Pero déjeme decirle, tranquilo ahí en Juan Dolio, voy a recibir una visita de unos amigos que ya llevan varios años yéndose a comer unos guandules y un arroz con bacalao el sábado. Una tradición. Sí, sí. Una tradición. Entonces, a Rudy y a Orlando, que allá no encontramos, pasado el mediodía, porque mire lo que es, es un arroz blanco, guandules y bacalao, nada más. Nada más. Después de la bichola con dulce y agua de coco. Y después de sus siestecitas. No, no, esa gente ahí queda en una mecedora. Le voy a decir algo, don Frey. Una recomendación. Venga, antes de que pongan el carreteo el domingo. Yo no regreso el domingo. Ah. Yo me quedo y salgo el lunes en la madrugada. Ah, perfecto. Cuatro, cuatro y media de la mañana. Hoy mismo. Para hoy mismo. Exacto. Y a esa hora ya está todo recogido. Porque, oígame, eso del carreteo, eso es más peligroso que dejarlo sueltos. No, no, no. Yo no admito. De verdad. Incluso las hijas y el nieto que están allá conmigo. Yo ni siquiera los días normales. Que si usted no sale temprano, quédese para luego. Hablando de cifras, ¿usted sabe cuáles son los ocho kilómetros más peligrosos del país? Eso de Boca Chica. Exactamente. Entre la entrada del aeropuerto... No, desde el peaje. Y la entrada de Boca Chica. Desde el peaje... ¿Qué es? Desde la entrada del aeropuerto, prácticamente. Sí, hasta el banco BHD que está en las afuallas. Ahí sí. Esos son los ocho kilómetros más peligrosos de la República Dominicana. Eso es terrible. La tensión que yo cojo cuando voy por ahí en ese pedazo. Todo eso está medido. Por suerte, por suerte. Ya se ven los trabajos de ampliación de ese tramo que va a tener cuatro pasos peatonales y cuatro pasos para motores por arriba también. Es eso, porque es que han roto toda la que es la división de la carretera. Entonces usted lo que ve son muchos muertoristas. Están enganchados ahí en el pedacito este y la verdad es que es terrible el tránsito por ahí. Bueno, pues se están haciendo las marginales ampliadas más los pasos peatonales para personas y peatonales para motoristas. Y otra cosa también, se inunda la carretera. Ah, sí. Se llena de agua. Cuando llueve, se inunda la carretera también. La Autopista Las Américas. Es decir, hay que hacer un trabajo de mantenimiento vial para que haya seguridad. Sí, en eso el ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, ha estado muy activo porque, no lo he visto, pero me dicen que va diario o interdiario. Y la gente que están trabajando ahí son la gente de Odebrecht, que trabajan bien y rápido. ¿Usted sabe otra carretera que tiene problemas para los amigos que tomen esa autopista? La Autopista Duarte. Está llena de hoyos. Sí, en malas condiciones. Está en muy malas condiciones. Usted va a cierta velocidad, según me dicen, porque yo hace como un año que no voy por ahí. Precisamente por eso. La última vez digo, pero yo no tengo vocación de suicida. O sea, yo me fui un sábado, porque mi mujer es de Santiago. Entonces, le digo, pero es que yo no tengo vocación de suicida. Eso es badeando hoyos, los camiones por donde quieras, motorista encima de uno, la gente que cruza. No puede ser. El tramo más peligroso de esa autopista, o uno de los tramos más peligrosos, era el cruce de Piedra Blanca, ahí, como el que va para... Ah, sí, ¿dónde está el semáforo? Eso está intervenido ya. Ya ahí están haciendo un elevado. Por ahí fue que se mató el general... Sí, de la Cruz Martínez. Y Juan Bolívar Díaz también tuvo un accidente ahí. Exactamente. Entonces, eso está intervenido. Va a ser un elevado, pero también se va... a ampliar la zona. O sea que, qué bueno que se... ¿Usted sabe quién tuvo un accidente muy serio por ahí también? Víctor Gómez Casanova, nuestro amigo. Ah, sí, venía después. Por ahí también, venía del Estadio Cibao. Y se fue por ahí también, y por poco se mata. Mire, doctor, llegó el momento de hacer la pausa. Claro. Y además de darle a usted rienda suerte en el tema de la política. Porque usted por poco se mete para allá antes de Semana Santa. No, no, porque creo que hay que ser sincero, y darle información veraz a los televidentes acerca de la necesidad de que tengan cuidado porque no tienen servicios médicos. Sí. Porque no tienen servicios de traumatología. Sobre todo en el sur del país, y en gran parte del territorio nacional, no hay servicios de traumatología. Entonces, maneje con cuidado, no tome alcohol, sea responsable con su familia, por favor. Sí, eso hay que hacerlo. Señores, la pausa. Bueno, en la mañana de hoy, en una reunión que tuvo en la Casa de la Juventud, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dio unas declaraciones sumamente frontales con el tema de la reelección, don Freddy. Dice el Cardenal... A mí me gusta el estilo de ese patriarca. Dice el Cardenal, cuando le preguntaron acerca de la reforma constitucional, y lo vamos a citar en forma textual, ¿por qué? Porque hace pocos años que la reformamos y se hizo la consulta nacional por todas las provincias. La constitución se deja tal como está unos años a ver lo que pasa. Tal como está. Hay que ponerle atención a estas declaraciones del Cardenal, porque el Cardenal es cabeza de uno de los llamados poderes fácticos de la República Dominicana. Del primer poder fatiguo del país. La Iglesia Católica, cuya cabeza es el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, es uno de los poderes más influyentes en la República Dominicana, si no el más influyente, donde más del 85 o 90% de los dominicanos confiesan que pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, la opinión del Cardenal, no hay dudas que es un torpedo en la Santa Bárbara del buque reeleccionista. Espérense, espérense, explíqueme lo de la Santa Bárbara. ¿Por qué? Esa es una expresión que yo tengo que buscarle el lugar. Bueno, porque usted sabe que los buques antiguos eran buques que se movían a vela, por el viento. Y Santa Bárbara era la patrona o la matrona de los marineros. Y estos marineros, entonces, en el centro, la vela mayor era la Santa Bárbara, que era la que guiaba la nave. Entonces, esto fue un torpedo directo al lugar donde guía la nave, reeleccionista, que precisamente, don Freddy, O sea, que en el lenguaje popular le dio ahí. Le dio en la madre. En el lenguaje popular le dio en la madre. Así dirían en cualquier barrio. Le dio en la madre. Que yo creo que, después de lo ocurrido el domingo pasado en Santo Domingo Oeste, en el pabellón de Balonmano, el presidente Danilo Medina debería recoger ya esas tropas. Lo primero es que, esta declaración del Cardenal, junto con las declaraciones de la mayoría de las instituciones de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de justicia, como Finjus, por ejemplo, que se han pronunciado en contra de una posibilidad de reforma constitucional, la imposibilidad de que el PLD, so pena, de que fardos de dinero sean entregados en el Congreso Nacional para conseguir las dos terceras partes de los votos, la imposibilidad incluso de lograr un consenso con un Leónel Fernández que es cabeza de 18 senadores, es decir, que ni siquiera si un acuerdo con Leónel Fernández podría plantearse en el Senado de la República una ley para la reforma constitucional que tiene que contar con las dos terceras partes del Senado por el método que instituye la Constitución para hacer esta reforma. Entonces ya debería coger sus tropas porque ver a Juan de los Santos, a mi amigo Ceramón Peralta, a Pimentel Caret, a Miriam Cabral, en una actividad como la del domingo donde todo el mundo habla de que lo que había era mucho ron, mucha fundita, mucha entrega de dinero en las puertas y donde fueron dejados solos los oradores, como dice toda la prensa nacional porque esa gente fue ahí probablemente por las bebidas que estaban dando y sobre todo un domingo de ramos ya es vergonzoso y creo que eso causa, esos vientos traen estas tempestades hablando de vientos. Sí, yo pienso doctor que la declaración del Cardenal es la parte más fuerte que se ha dicho en contra de la relación hasta el momento, de esta relación. O sea, ¿por qué? ¿Qué representa el Cardenal? La Iglesia, que es mayoritaria en el país. pero ese discurso del Cardenal lo repiten los sacerdotes. Ah, claro, porque ese es el secreto de la Iglesia. O sea, decir, deje la relación, que se quede así como está la Constitución porque es una Constitución reciente que se hizo por consenso. Es una orden. Y, como usted dice, los curas, los sacerdotes, en todas las misas, repiten lo que dice el jefe de la Iglesia. ¿Usted sabe cuál es el secreto de la Iglesia católica? Porque ha estado más de mil años haciendo lo mismo en todas partes del mundo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque leen el mismo Evangelio, ya sea en el lenguaje chahuili de allá, de Tanzania, en el centro de África, o ya sea en español, en la República Dominicana o en Roma. Lo que leen los sacerdotes es exactamente el mismo Evangelio. Lo que lee Luisín, todos los días. Eso es lo mismo que está leyendo en el mundo entero. Y entonces, en el caso de la Iglesia local, lo que dice el Cardenal lo repiten los sacerdotes. O sea, el tema de la Constitución y su reforma tiene de frente la Iglesia católica. Usted no terminó de leer textualmente la declaración del Cardenal. Póngamele la comilla para oírlo. Dice el Cardenal, yo la voy a leer, el Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez dijo este martes que no está de acuerdo con una reforma constitucional debido a que la actual ya fue sometida a cambios hace poco tiempo. Comillas. ¿Por qué? Porque hace pocos años que la reformamos y se hizo la consulta nacional para todas las provincias. La Constitución se deja tal como está. Unos años más a ver lo que pasa. Cierro comillas. Aduje el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Preguntado sobre su parecer sobre la reelección dijo que una reelección va de la mano de una reforma de la Carta Magna. Y dije claramente comillas que no estoy de acuerdo con eso. ya. Mi opinión ya está clara. Una constitución que fue firmada hace poco tiempo ¿para qué reformarla otra vez? Solo por conveniencia otra vez. Cierro comillas. Dijo de forma contundente. Sí, son la parte más crítica que se le ha hecho al tema de la reelección que hay un sector de gobierno que lo está impulsando. Pienso que a partir de esto habrá que revisar posición porque usted no le puede imponer a un pueblo algo que su iglesia esté en contra. Bueno, déjeme decirle algo incluso tratándolo de imponer con números falseados porque don Freddy aprovechando la semana santa yo le quiero decir si Jesús vuelve a la tierra no tiene el 90% de aprobación pública. Ese es un invento del ministro administrativo de la presidencia. Nadie tiene eso porque hay musulmanes budistas hay católicos tradicionalistas con la iglesia rusa o hay judíos o sea hay personas que no creen en eso. Pero eso es en sentido figurado cuando dice el presidente está muy alto y es verdad. Pero ellos hablan de cifras que lo ubican en el 92% exageran exageran como motivación yo estoy totalmente de acuerdo con el estilo de gobierno del licenciado Danilo Medina me gusta sobre todo esa parte de ir al campo cada semana de sentarse con la gente que trabaja la tierra y dar llevarle solución si la relación no estuviera vedada yo votara por la relación yo le respeto su opinión don Freddy pero en el caso nuestro en mí en lo personal yo no veo un solo problema fundamental estructural de la República Dominicana que haya sido enfrentado por este gobierno mire la reforma del sector salud no se ha realizado absolutamente nada bueno se está trabajando en la educación doctor no usted no lo dejeme decirle usted está abolido pero mire lo de educación hay que sacarse mire déjeme decirle don Freddy el futuro de la educación no tiene nada que ver con aulas yo considero que lo de la salud está muy bien usted sabe lo que yo apoyo las estancias infantiles porque ese espacio y el programa de alfabetización déjeme decir bueno al de alfabetización que parece que es más una campaña de prensa que otra cosa lo sacaron y lo mandaron para Cilsarril o sea como si no hubiera más personas tampoco dentro del gobierno que pudieran asumir cargos y eso debía estar listo el año pasado y no hay un informe todavía de ese tema vamos a ver en qué termina pero sigamos mire aquí estuvo hace muy poco tiempo el rector de una de la Singularity y University en California es que por eso es que nosotros somos país tercermundista mientras en el mundo están hablando de romper paredes para que haya participación de los estudiantes en forma grupal para resolver problemas nosotros seguimos todavía aquí invirtiendo en temas de memorización en vez de provocar una revolución educativa en cuanto al tema de racionalización estructuralmente yo le aseguro a usted y pregúntale hasta a los ingenieros que le deben dinero en educación yo le aseguro a usted que aquí en el tema educativo no se ha hecho nada desde el punto de vista estructural en el tema de seguridad pública nos hemos quedado con la ley de reforma policial sin pasar un plan de seguridad pública que todo el mundo criticó y no han presentado otro es uno de los principales problemas del país este es un gobierno minimalista don Freddy minimalista doctor que ningún gobierno tiene los recursos para resolver todos los problemas de la sociedad hay que reconocerle Danilo el esfuerzo por mejorar el sistema educativo nacional la construcción de aulas la formación de maestros el programa de la el programa de alfabetización usted sabe quién están pagando eso las otras instituciones que no tienen un peso salud pública 13 mil millones de pesos este año para atención a las personas pero todo a su tiempo no no si usted está enfermo no aprende eso es así señores hasta mañana mañana es nuestro último día de la semana y yo estaré aquí les esperamos Música 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 Gracias por ver el video.